¿Hay letras chiquitas en los contratos de seguros vehiculares? Ni siquiera dejas que me comuelas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el que todo, todito se habla en Letras Grandes. Segundo episodio de Letras Grandes. Ya tenemos dos. Sí, ¿quién diría? ¿Quién diría? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Meli, llueve verano. Al fin. Al fin, llueve verano, todo el mundo está contento. Y bueno, ¿te fuiste a la playa todavía? Todavía, pero sí planea bien. Ah, sí, vas a llevar a tu hijo, me imagino. En venano, claro. Claro, le va a encantar. Y hasta te vas muy lejos de Lima, porque yo he escuchado que como que hay mucha gente que está viendo si se va a ir tan lejos o no, si le conviene. Sí, bueno, vamos a ver por dónde caemos. Pero te diré que siempre me ha dado un poco de nervioso eso de manejar distancias muy lejanas. No vaya a ser que el carro se quede parado, que haya un accidente. Y por eso, claro, voy tranquila con mi seguro para carros. Ah, ya, pero también he escuchado, bueno, hay mucha gente que tiene estas dudas, ¿no? Estos fake news que dicen, oye, no, ten cuidado porque te cubre hasta cierta distancia, que puede demorar mucho en ayudarte y demás. ¿Has escuchado algo así también tú? Sí, un montón. Y de hecho, han sido varios de los comentarios que nos han llegado en redes sociales sobre el seguro vehicular relacionado a ese tipo de mitos. Así es, es verdad. Por eso, ¿qué te parece? Si he visto también, hay unos mitos más. Si traemos al Bravo, en este caso al Bravo, pero de seguros vehiculares. Perfecto. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Hola, Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá con nosotros y estar dispuesto a responder todas estas dudas que tenemos y que nos han dejado en redes sociales. ¿Te animas? Encantado, por supuesto. Y créeme que se va a hacer en letras grandes. Bien, aprendió bien con el ser. Estoy preparado, estoy preparado. Si ya estás preparado, entonces vamos también, como es acá a costumbre, de frente. ¿Hay letras chiquitas en los contratos de seguros vehiculares? Ni siquiera dejas que me acomodé las líneas que viene con esto. Me atreve. Vamos. La verdad es que no hay letras chiquitas. En realidad, lo que nosotros hacemos es que nuestras condiciones, es decir, todas nuestras coberturas e exclusiones, sean lo más claras posibles. Y no solamente en la póliza, sino que en todo el material y toda la comunicación de apoyo que damos a nuestros clientes. Como Minima Nores Digitales o nuestro aplicativo Mi Espacio Pasaje. Ahí es donde podemos tener toda la información que necesitamos sobre qué es lo que está cubierto y qué exclusiones tenemos en nuestros clientes. Ok. Buenazo. Palabra mágica, exclusiones. ¿Son muchas esas exclusiones? No, para nada. Recordemos que como pacífico, nosotros estamos para justamente el momento de la verdad, cuando el cliente tiene un siniestro. Y en realidad tenemos pocas exclusiones y la mayoría de ellas son lógicas e intuitivas. Por ejemplo, no hay cobertura cuando infliges la ley. Si manejas bajo estado del alcohol, te pasa la luz roja o vas en contra en alguna vía. Tampoco hay cobertura si es que, por ejemplo, al momento de contratar una póliza, declaras un uso distinto al que le das finalmente al vehículo. Dices que lo contratas para un uso particular y finalmente el uso del vehículo es, por ejemplo, taxi o algún servicio público. O sea, claro, si yo digo que contraté un seguro para mí, pero al final alquilo mi carro, probablemente ahí hay un tema. Correcto. Ya, ya me queda claro. Me queda claro. Y ahora, así en el contexto veraniego, tengo patas y gente que le gusta ir explorando y hacerse los aventureros con su carro, buscando playas caletas, subiéndose a las dunitas, bajando. ¿Eso sería un problema? Mi primera sugerencia es que tu pata no sea tan aventurero con su vehículo, porque otra de las exclusiones lógicas que tenemos dentro de la cobertura del seguro es que no se puede circular con el vehículo en lugares donde no está prohibido, no está, perdón, donde está prohibido, no está permitido de la circulación. Por ejemplo, a la orilla de la playa o aventarse en una duna. Bueno, hace sentido, hace sentido. Ahí no vamos a tener cobertura. Ahora, queda claro que si tu pata le gusta ese estilo de vida y le gusta la aventura, sí puede contratar una póliza que se adecua a sus necesidades. Para ello, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros para poder orientarlos y decirle qué es lo que necesita y cómo lo puede actuar. Buenazo, buenazo. ¿Qué tal los amigos que tienes? Aventureros. Dicen. Bueno, sí dicen. Pero Renzo, estábamos hablando con Melisa, antes de que puedas entrar aquí, de que ella, bueno, está pensando eso en la playa, ¿no? Y hay unos comentarios en las redes que te dicen, ten cuidado, que no te cubre el seguro hasta cierto lugar, que puede demorar mucho en llegar si estás muy lejos. ¿Qué es cierto hay en eso? Que en realidad sí, es fake news. Y por otro lado, Melisa, anda tranquila en la playa sin ningún problema. Nuestras pólizas tienen cobertura nacional. Es decir, si tienes un siniestro en cualquier parte del país, una rotura de vidrio, es un choque o algún robo, va a tener cobertura de este siniestro. En términos de asistencia mecánica o auxilio mecánico, muchos pueden pensar que esto solo se da dentro de la ciudad. En realidad no. Justamente lo que buscamos en Pacífico es acompañar el estilo de vida de nuestros clientes. Sabemos que, por ejemplo, que vivimos en Lima, durante la etapa de verano, tendemos a ir al sur. Entonces, nosotros lo que hacemos durante esta etapa es extender nuestra cobertura hasta kilómetro 130, que es donde acaba Cerro Sur. Y en toda la Panamericana tenemos cuatro puntos de control para auxilio inmediato. Por el norte tenemos cobertura hasta el kilómetro 48 de la Panamericana del Norte, que es más o menos por el peaje de Ancón. Lo único que tienen que hacer en caso de alguna emergencia o algún siniestro es contactarse con nosotros utilizando nuestra central de emergencia, como el cuadro 151515, o nuestro app de Espacio Pacífico. Así que, Meti, ya sabes, puedes ir tranquila. Voy tranquila, vas tranquila. Así es, así es. Otro de los comentarios, digamos que recurrentes, Renzo, es, oye, yo manejo bien, ¿no? Yo tengo, como le dicen, tengo caña para manejar, ¿no? Y también cubro mi auto, ¿no? Veo dónde lo estaciono y demás. Y esas personas creen que no necesitan un seguro de autos. ¿Qué le dirías? A ver, el seguro está justamente para los imprevistos. Cuando tienes un siniestro. Creo que ninguno de nosotros programamos tener un siniestro la próxima semana. Tienes que estar un poco loco, ¿no? Sí, claro. No va por ahí. Entonces, justamente son estos imprevistos no calculados para los cuales está el seguro. Para que no tengas que afrontar el gasto total de lo que puede costar un siniestro de tu vehículo. Y tampoco desestabilices tu economía familiar. Es ahí donde está Pacífico. Claro, y así, si algo pasa, no vas a tener que utilizar plata que probablemente está destinada a algo, no voy a decir más importante, pero diferente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, no tengas que tocar tus ahorros, no sé, pues para el fondo universitario de tu hijo. O algún otro proyecto que tengas en mente. Para eso es que se va a encargar. En ese escenario es donde se va a encargar el seguro. Monstruo. Y todo eso es desde la parte de carros. Pero otro tema que, y por lo cual contraté el seguro, que me preocupa es, si tengo un accidente, probablemente no solo se afecte mi carro, sino alguna otra persona. Sea yo, mi familia, algún tercero. Pero también, ¿también para eso está el seguro vehicular? Por supuesto, Meli. De hecho que tenemos coberturas de accidentes personales para los ocupantes, para terceros. Y además tenemos una flota de ambulancias que te van a auxiliar en el momento que necesitas, que lo necesites tú, lo necesites tu familia o algún trascedente que se haya podido ver afectado por algún siniestro, por algún evento. Esta ambulancia lo que va a hacer es ayudarte, auxiliarte en el momento y trasladarte a un centro de salud si es necesario. Buenas. Buenas. Y sí, Renzo, si yo tengo un problema, por ejemplo, y mi carro se incendió. ¿Ah? Sí, lo que puede pasar. Esperemos que no, pero sí. Esperemos que no, pero sí. ¿También están capacitados, digamos, para ayudarme en ese tipo de casos? Por supuesto. Hemos capacitado a todo nuestro personal para que sepan atender todo tipo de emergencias, como por ejemplo un incendio. Y sepan cómo evacuar y dar auxilio inmediato a las personas que se hayan visto afectadas. Y en casos menos graves, no voy a decir que me pasan a mí, pero si estás estacionando y te rayan el carro, bueno, rayas el carro, o algo pasa con tu luna y se quiebra. Yo estoy en la playa, ¿qué me voy a tener que esperar todo el día a que venga alguien sentadita al costado de mi carro o voy a poder seguir disfrutando de mi día? La respuesta es que vas a poder seguir disfrutando de tu vida. Lo que buscamos con el pacífico es que nuestros clientes, que ya se han visto afectados por un siniestro, obviamente a nadie le gusta tener un siniestro, un choque, tengan el menor impacto posible en sus vidas. Entonces, es así, mira, te voy a dar algunos números. Nosotros atendemos más de 50 mil siniestros al año. De estos 50 mil, más de la mitad, alrededor del 55%, son aprobados de forma inmediata y remota. Es decir, no tienes que estar esperando, en esos casos, a que llegue alguien a que vea lo que ocurre. Confían en mí, confían en mí. ¿Qué va a pasar? Tú puedes seguir tu día en la playa y cuando decidas regresar a Lima, metes el carro al taller y vas a ser atendido. Buenísimo. Buenísimo. Y ya, pues, cambiando un poco la tónica de este programa, la temática del programa, ¿Qué te parece si le damos a Renzo la posibilidad de un Cherry, pues, que nos cuente que están haciendo un Pacífico este verano? ¿Cómo desaprovechar esta oportunidad? A ver, te voy a, se lo voy a resumir en algo. El seguro vehicular ahora está en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, parte de nuestra flota son drones. Estos drones, lo que van a hacer es un mapa de calor de todas las zonas, sobre todo ahora que estamos en la Panamericana, para saber justamente dónde hay más cúmulo de personas, más cúmulo de vehículos, y nosotros podamos también movilizar nuestras unidades y nuestro personal cerca a estos cúmulos y podamos dar una atención inmediata y mucho más rápida a nuestros clientes. Drones, ¿ah? Sí. Y eso no queda ahí, porque los drones no solamente nos van a servir para el mapa de calor que les he comentado, sino que eventualmente nos van a asistir al momento del siniestro. Es decir, ellos van a hacer el primer contacto con nuestros asegurados en caso de que tengan un siniestro y nosotros desde el drone, desde el aire, vamos a poder evaluar cuál es la situación y qué necesidades tienen nuestros clientes en ese momento para darle la atención mucho más rápida. ¡Wow! Qué interesante, ¿ah? Porque de hecho sí, siempre he pensado que la tecnología tiene que estar pues al servicio de la humanidad y hacerle la vida más fácil, ¿no? Y con este tipo de drones, por ejemplo, súper bien. Además que me imagino que también pues algo de sostenibilidad también tienen, ¿no? Sin duda, adicional a lo que les he comentado de los drones, que creo que leas bastante, dentro de nuestra flota tenemos vehículos ecoamigables. Por ejemplo, hemos adquirido motos eléctricas. ¡Ah, genial! ¿Qué quiere decir esto? Esto que nos permite tener menos emisiones de CO2, menos combustible consumido y además menos ruido en las calles. Además de las motos eléctricas, también tenemos vehículos tíbridos. Eso también nos ayudó con un menor combustible y lógico, tener un audio de carbón mucho más pequeño. Son parte de las acciones que de Pacífico hacemos por el lado de sostenibilidad. Motos eléctricas. Esto siento que parece que es una película del futuro, ¿no? No me imaginaba que hubiese algo así aquí en Perú. Cuando eras chiquito te hubieras imaginado. Cuando eras chiquito me hubiese imaginado. Lo supersónico, claro, más o menos. Perfecto. Pero bueno, esta es parte de descubrir todo lo que tiene el mundo de los seguros y además de seguir resolviendo todos estos mitos que creo hemos resuelto varios. Sí, sí, claramente los comentarios que decían en las redes sociales tenían mucho que ver con estos mitos, con estas fake news y de hecho Renzo nos ha ayudado mucho hoy en poder resolverlas. Nos ha encantado y además recordemos que todo el detalle de nuestra póliza, nuestras exclusiones, coberturas, lo vamos a encontrar en nuestra póliza y además tenemos en nuestra exposición un espacio pacífico. En este aplicativo vamos a encontrar todo de manera resumida y muy entendible la información de qué es lo que podemos hacer y no hacer con las pólizas que tenemos hoy en día. Y si aún así quedan dudas, acuérdense que tenemos el ABC Pacífico. Perfecto, todos nos hacen charriba. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno Renzo, muchas gracias por haber venido, por ayudarnos a resolver todas estas dudas. Si les gustó el video, denle like, comenta, comparte, etiqueta a tus amigos, etiqueta a esa persona que cree que tiene mucha caña y no es inseguro, porque esta información es muy valiosa. Y si aún así siguen teniendo dudas, déjenlas en los comentarios que nosotros seguiremos construyendo más información y teniendo más invitados porque acá seguiremos respondiendo a todo en el Let's Dance. ¡Gracias!